Y eso es lo que me parece La niña linda anda con el cabrebola Y eso a tus padres como que los trastornan Siempre busca la forma que tenga más problemas Pero la nena es redilla, se sabe la escena Tu pa' decía que yo era un ladrón Metido en el tráfico, uno más del montón Que te buscara otro, que eso era mejor Antes que me tuvieras que ir a ver a prisión Y no sabe nada, anda hablando pura güeya Ya no sabe qué inventar Para poderlo separar Tus padres no me quieren Dicen que porque soy un maleante Pero saben que por mí te mueres Y eso es lo que yo le duele Tus padres no me quieren Dicen que dicen que porque soy un maleante Pero saben que por mí te mueres Y eso es lo que yo le duele Quiero amarrarte Quiero amarrarte, besarte por partes Chiquita en alguna vez en tus redes me atrapaste Tú eres la nena que mi corazón robaste Tiempo de pereza, besarte por mí te mueres Y no sabe nada, anda hablando pura güeya Ya no sabe qué inventar Para poderlo separar Tus padres no me quieren Tus padres no me quieren Tus padres no me quieren Dicen que porque soy un maleante Pero saben que por mí te mueres Y eso es lo que yo le duele Tus padres no me quieren Dicen que porque soy un maleante Dicen que porque soy un maleante Pero saben que por mí te mueres Y eso es lo que yo le duele Que soy un problemático O más que no te conviene La forma en que me visto yo Tus padres me aborrecen